Hola gente, bienvenidos a mi canal. Soy Agustina, más conocida como Nativa. Y hoy vamos a sumergirnos en el arte de crear nuestra propia masa de empanadas. Porque, ¿por qué comprarla cuando podemos hacerla en casa ahorrando tiempo y dinero? Pero antes de comenzar, los invito a suscribirse para no perderse ninguna de nuestras deliciosas creaciones. Para la masa necesitarán 4 ingredientes básicos. 500 gramos de harina 4 ceros, 10 gramos de sal fina, 75 gramos de grasa vacuna fundida o pueden optar por aceites neutros o mantequilla y 250 mililitros de agua tibia. Comenzaremos fundiendo la grasa vacuna. Pueden hacerlo en el microondas por un minuto para una solución rápida o en una olla a fuego lento hasta que se derrita. Luego la dejamos entibiar. Ahora creamos una corona con la harina. En el centro agregamos la grasa vacuna fundida y el agua. Y aquí está el truco. Espolvoreamos la sal por el exterior de la corona para que se distribuya perfectamente en cada rincón de nuestra masa. Mezclamos y amasamos con dedicación hasta obtener una masa lisa y homogénea. Si en algún momento sienten que la masa necesita más hidratación, agreguen agua tibia poco a poco hasta lograr la consistencia perfecta. Dejamos que repose durante 30 minutos, preferentemente en film o en una bolsa de nylon en la heladera. Esto permitirá que la masa se hidrate y al estirarla no ofrezca resistencia. Luego cortamos bollos de masa de 30 gramos, enharinamos la mesada y estiramos cada bollo a un diámetro de aproximadamente 12 centímetros. Hablando del relleno opté por un clásico irresistible, jamón ahumado y queso sándwich rallado grueso. Pero aquí hay un secreto extra, preparé una bechamel cremosa y la incorporé al relleno. Esto no sólo le da consistencia, sino que también hace que rinda más y evita esos molestos huecos en nuestras empanadas. Si quieres ver la receta de bechamel, la voy a dejar en la descripción de este vídeo. Una vez listo el relleno, dejo enfriar y coloco generosas porciones en el centro de cada disco de masa. No escatimen en cantidad, queremos que cada bocado sea una explosión de sabor. Antes de cerrarlas, asegúrense de presionar ligeramente para eliminar cualquier aire. Y aquí va otro truco infalible, mojamos ligeramente los bordes de cada disco de masa con agua. Esto ayudará a sellarlas perfectamente. Comencemos desde el centro, asegurándonos de que cada borde se adhiera y sellando hacia los extremos. Luego lo que hice fue fritarlas a una temperatura de 160-180 grados, para que quede con este dorado perfecto. Les comparto que también tienen la opción de hornearlas. Precalienten el horno a 180 grados Celsius y coloquen las empanadas en una bandeja durante 30 minutos o hasta que estén doradas. Así tendrán dos opciones deliciosas para disfrutarlas. Y así es como creamos nuestra propia masa de empanadas en casa, con trucos que hacen la diferencia. Recuerden, suscríbanse al canal para más secretos culinarios. Hasta la próxima, buen provecho y nos vemos en el próximo video.